Somos Suma Cabañas, somos de Cholteca, estamos ubicados en Barrio Cabañas, contigo a la sede del Grupo Musical Oisto. Para nosotros es un placer estar en este evento patrocinándolo completamente, vamos con todo y lleno de futuro para los corredores. Les deseamos mucho éxito y esperamos seguir patrocinando muchos eventos más. Somos Suma Cabañas, lo esperamos, somos distribuidores de la marca Bayam, aquí en Cholteca y lo esperamos para que lo visite en nuestras instalaciones y poder adquirir los motocicletos de la marca Bayam. Muchas gracias.